Un numeroso grupo de artistas, intelectuales y vecinos de la ciudad de Buenos Aires realizó un abrazo simbólico al Teatro Municipal General San Martín para manifestar su repudio contra la política cultural del gobierno de Mauricio Macri y brindarle su apoyo a la fórmula integrada por Daniel Filmus y Carlos Tomada para la segunda vuelta electoral del próximo 31 de julio. Yo durante todos estos cuatro años venía sabiendo que el teatro estaba mal por actores que venían trabajando y bueno, ahora a mí me tocó trabajar acá y ver exactamente lo mal que está el teatro. Todos los que están adentro del teatro y trabajan hace 30 años, algunos que conozco y te dicen es la peor gestión que ha padecido el teatro en su historia. Yo adhiero al acto como crítica a la gestión de Macri porque me parece que en montones de aspectos más allá de lo ideológico me parece que no comparto, realmente la gestión me parece muy deficiente lo cual me sorprende, pensé que iba a ser un poco mejor. Y por otro lado, pero paralelamente te diría, sí, yo he apoyado la campaña de Filmus. Por la situación de la cultura en la ciudad y la muestra más evidente, más palmaria, más escandalosa es el teatro San Martín que hace años está en estas condiciones, un polo de la cultura, un teatro, tal vez el teatro más importante de América Latina, de toda América Latina que esté en estas condiciones imperdonables. Confío que una gestión impulsada por Filmus, por lo que conozco de él como Ministro de Educación, por su comportamiento, por su vínculo con la política, por lo que me resuena a mí el gobierno de Cristina Kirchner, sería una gestión que sí, que impulsaría muchas más cosas de las que impulsó el gobierno de Macri, en relación a la cultura y en relación a otros aspectos. Estos trabajadores y este lugar, este lugar emblemático, expresan siempre lo mismo, expresan la lucha por la igualdad, expresan esa demanda de una Buenos Aires más justa, de una Buenos Aires más igualitaria, de una Buenos Aires que no está buena, que no está buena, que puede estar mejor, pero sobre todo que puede y que tiene que estar mejor para todos. Si pensáramos que el macrismo que expresa la antipolítica, la desideologización, que expresa la destrucción de los valores que hoy nos convocan a todos nosotros, porque pueda llegar a ser una elección importante en la ciudad de Buenos Aires, está poniendo en cuestión todo lo construido a lo largo de estos años, estaríamos profundamente equivocados. Hay que caminar todos los pueblos del país, hay que salir del otro lado de la General Paz, hay que escuchar a las multitudes argentinas que se expresaron en el Bicentenario, que se expresaron despidiendo a Néstor Kirchner, para saber que en la Argentina somos muchos más los que pensamos en una patria para todos, en una patria más justa. Vine la semana pasada, vi lo que es el hall, la puerta de entrada, y sé, por haber trabajado acá, el estado deplorable en que están las salas y el mantenimiento del edificio en general, además de las malas condiciones en que trabajan todos los elencos. Me pareció importante participar y tratar de que la situación cambie, mejore. No creo que mejore con Macri, va a empeorar. Así que bueno, a través de esas preocupaciones que me movilicé para venir hasta acá. ¿Por qué los artistas están contra Macri y están con Filmus tan unánimemente? Porque las cosas aparentemente están de una manera, pero en el fondo están de otra. Esto es muy parecido a lo que ocurrió con Menem en 1995, donde el tipo había duplicado la desocupación y sin embargo sacó el 50% de los votos diciendo que todo estaba bien. Bien, acá el eslogan no es, vamos bien, sino venimos bien. Y uno lo que dice es, dentro de cuatro años vamos a pagar esta destrucción enorme. Hay un llamado al resto de la población para que tomen conciencia, y la toma de conciencia siempre es el motivo de un llamado, de que estas masivas votaciones hacia la derecha van a encaminar el país a un retroceso. Y en lo que hace la gente de la cultura, que se reunió acá ese retroceso, lógicamente, va a ser un retroceso cultural acompañado por un retroceso económico.